Y para conmemorar el segundo aniversario del terremoto, diferentes comunas de la región realizaron velatones para recordar la memoria de las víctimas que perdieron sus vidas el pasado 27 de febrero. El reloj marcaba las 3.34. Y estas familias de dichato recordaban a sus seres queridos que hace exactamente dos años perdieron sus vidas a causa del tsunami terremoto. Y estamos aquí recordándonos a las personas que fallecieron. Es lindo recordarlo a ellos y no olvidarse nunca de ellos. Ha sido un proceso largo, a dos años, entonces nunca yo creo que se va a olvidar lo que pasamos, nunca más. La pena es muy grande, las pérdidas son grandes también. Perdimos amigos, dichatinos. Una noche de 27 de febrero, donde las velas y los recuerdos fueron los protagonistas. Jornadas de vigilias en diferentes comunas de la región afectadas por esta tragedia. La población Santa Clara fue el sector de Talcahuano que registró mayor número de muertos. Aquí se realizó una misa y velatón en memoria de las víctimas. Las velas dan una señal que las personas que pasaron por este canal descansen en paz. Bueno, con el mismo dolor de haber perdido vecinos, cierto, que ya no están con nosotros. Y esperar de que la reconstrucción sea lo antes posible, porque no hay quien no quiera estar en su casita o en su terrenito donde estaba. Como tenemos 2.320 familias viviendo en Mediagua, la sensación de avance lento es la que queda. Pero hay que comprometerse aún más para tratar de desarrollar todos los proyectos y lograr que, ojalá, a la brevedad posible, tuviéramos resuelto este problema. Padre nuestro, que estás recibiendo, santificado sea tu nombre. Ocho personas fallecieron en este lugar. Un alto río que se desplomó sin tener consideración por estas familias. Los vecinos de la población aurora de Chile llegaron con velas y flores para mantener viva la memoria de estas personas, que injustamente perdieron sus vidas. Ocho velas recordaron a las víctimas. Hemos hecho carne, lo que significa el dolor y el sufrimiento, esa compasión que nos hemos hecho propio en esta noche. Y nos sentimos hermanos en el dolor y por eso queremos manifestar ese sentimiento viniendo personalmente aquí todos nosotros en la comunidad. Luego de dos años de la tragedia, miles de familias quedaron sin sus hogares en la región. Continúan viviendo en Mediaguas, una realidad que no permite olvidar la peor tragedia que ha vivido nuestra zona. Si te falta una.